Bueno, soy el abogado Alexander Cross y si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con lo siguiente. A ver, con mi esposa tengo orden de alejamiento por un caso de tocar indebidamente a su hija de 12 años. La mamá no sabe que ella me escribe para pedir dinero. En ocasiones se lo mando por medio de otra amiga. Les voy a decir hola a la señora Carolina Gordian, a la señora Juana Guzmán y a Norma Urzúa, que nos están viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Ok, la cosa es esto. Cuando existe una orden de alejamiento, usted no puede tener contacto. Usted no puede tener contacto con esa persona ni por medio de una tercera parte. Ni por medio de una tercera parte. La única excepción. La única excepción es por medio de un abogado. Porque un abogado como yo, nosotros somos oficiales de la corte. Nosotros sí podemos tener contacto con la supuesta víctima para nuestro cliente. Pero aparte de un abogado, una persona no puede tener contacto con alguien donde existe una orden de alejamiento, incluyendo si la misma víctima quiere tener contacto con esa persona. Aunque la orden está ahí para protegerla a ella, ella no puede ignorar la orden tampoco. Ella tiene que ir a la corte para abrir una audiencia, para dejarle saber al juez que tiene que haber algo de comunicación por X razón. Sin el permiso del juez, le pueden presentar cargos a los dos por una violación del código penal de sección 273.6, que es por desobedecer una orden judicial. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel, que necesita ayuda, llame ahora mismo para hacer una cita gratis aquí en el Área de la Bahía, Norte, California. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video, vamos a hablar de tener sexo estando bajo los efectos del alcohol. Abogado Criminalista, Abogado de Casos Criminales, Abogado Penalista, Abogado que Habla Español, Abogado en Español. Ten buen día.